Yo no sé si hay una ligación del Joker con The Batman, se supone que no, van en esos paralelos. No sé cómo lo que sea. Pero, ¿tú cachai, Pérez? ¿Tú cachai que ahora pronto se va a estrenar una película que es independiente de Flash? ¿Ya? Que se llama Flashpoint. Y la película es de Flash, así corriendo muy rápido. ¿Viste que en la de... en la liga de los... en la liga culiada de Five Nights, en la última, se cachai que el Juan podía retroceder el tiempo. Sí, pues, es una... Se va a tener que ver con eso, se mete en otro universo, saca otro Flash de otro lado. Entonces hay una foto donde traen muchos Flash. Entonces, a lo que voy a decir, con este último Flash, es bastante que haga lo mismo que está haciendo Marvel. De que ya se pueden juntar todos los universos de aquí para allá y toda la verdad. Y que de alguna manera esté ligado este Batman, el Joker, el otro... Puede ser, puede ser. De hecho, Michael Keaton ya confirmó que está en ese Batman. O sea, en el Flashpoint. Está en Bad Girl. ¿Con Bad Girl? ¿Con la... Con la chiquita? Lamentarea. Ah, bien. No Bad Girl, Bad Girl. Ah, ya. Bad Woman. Bad Girl es la hija del comisionador, de Bad Woman. Un personaje que es... ¿Cachai? Sí, 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 sí. Sí, ya lo recuerdo. A mí me encantaba... Mira, Flashpoint. Lo que te decía antes. ¿Cachai que... No recuerdo cuál es el nombre, ¿cachai? Ya pone... Crisis de la... Crisis de la Infinita. Sí, es un cómic muy famoso. Puta, hubo... No. Revit. El revit. Reiniciaron todos los personajes. Le quitaron el calzoncillo a Batman, a Superman y todas las weas. Y después se dieron cuenta que la wea no fue un capo, wea. Entonces, ahí está cuando yo te decía que Superman, wea, ahora había muerto. El Superman de la Tierra y vino un weón de otra Tierra. Y empezaron a jugar con los weas que es súper enredado, wea. Es súper enredado. Y una vez, wea, estaba con la Andrea y dices, ay, qué weón, déjame ver esta wea. Porque no se va a entender, wea. Y hay como mil, weón. Eso, wea. Entonces, por ejemplo, Moonlight. No por el universo de Capitán Marvel. Por lo bueno, es que nunca estés en la wea. Ya. Capitán Marvel. A mí también pillaste. Me imagino porque te estaba dando guaraca durante tres semanas. Me vas fuera, ¿no? Yo dije, ah, yo de Batman, caso del cine nomás. Ahí de los cómics. No, pero no. Sé, por ejemplo, que Crisis... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, cosa aparte, para que más o menos vayáis cachando como van enganchando a la wea al cómic. Dale, dale. Sí, sí, sí. no es que vengan a solucionar. Lo que pasa es que lo hacen intencional. Crisis de la Tierra Infinita y otros tantos más. Como que los weones empiezan a hacer cómics, cómics, cómics y cada cinco años dicen, vamos a hacer un terrible cómic. Que va... Lo ordene todo y lo... ¿Qué tal? Pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues es para tener todas las cargas que tenís. Sí, pues. De hecho, para eso es. Para eso es. Es para revolverlo todo y para empezar de nuevo. Corrigen las weas, casi sí, pues. Sí, muy bien. Bueno, de hecho, ya estuve viendo aquí, por ejemplo, en una escena, ¿cachai? En HBW, o sea, de Batwoman. A mí me encanta ese personaje, pero lo redefin... Bueno, llevaba 10 cómics y ya la habían redefinido de nuevo. Conche tu madre, weón. Y ahora... Y en la serie es negra. Oh, entonces como que ni siquiera respetas las weas, ¿cachai? No es que sea negra, es que te cambian las weas. Y sale un Batman que es uno de los tantos weones, ¿cachai? Que Batman recoge, porque Batman ya tiene como una lesión de Batman. Hay una wea, ¿cachai? Que es como... Ya media así como un club de papo, weón, de Batman. Así como ya están todos los robos y... Ya. Y sale Batman negro. Ya no, ya no. Y ahí lo integran en una serie, pues, weón. En la serie de Batwoman, ¿cachai? Vale. Ahí sale la otra y ni creo nada. Entonces, claro, tu Fletch Point. Yo encuentro interesante que hagan esa wea, pero ojalá que no se pongan a hacer Marvel, porque no les resulta, po. Que hagan la wea a ellos. Puta. La ha salido... Claro, le ha salido re mal todos estos bolones, po. De hecho, sí, es como bien horrible. La Liga de la Justicia, que haya dos versiones de la misma wea, yo creo que es el mejor ejemplo de los perdidos que están, y de la plata que han perdido, digamos. Pero, no sé, yo creo que todo el mundo está convencido de que Batman son personajes que siempre ganan plata. Yo tengo una protesta con el último Batman porque la encuentro en medio innecesaria, po. Es como contar una historia que la contaste ya tres veces y que la contaste hace muy poquito. Entonces, no entiendo por qué. Hubiera sido súper interesante que te hubieran hecho un Batman que, no sé, el Batman viejo. Pero viejo, viejo, así como de 60, 70 años. Ah, bueno, buena idea, buena idea. ¿Cachai? Un bolón así me hubiera gustado, ¿cachai? Que encontraran... O un Batman que de repente, no sé, una wea más revolucionada, un Batman que quedara pobre, ¿cachai? Y que tuviera que empezar a volver de cero sin dinero, a ver cómo le va, ¿cachai? Empezar a romper un poquito el tópico del Batman culiado que se le muere el papá y empieza la venganza. ¿Cachai ya? Porque está muy repetido. Por eso se me hace innecesario. Y por eso me dio tanta más de durar que fuera tan larga la película, mi verdad. Pero sé que ese argumento de Batman, ese argumento de que el wea nace la voz porque debataron a los papás, ya en estos tiempos es como terapia. Es como perro. Sí, lo que ha parecido como un canon que es como... ¿Puera la edad? Ya como que debería decirle, ¿sabes qué? Ya me piqué. ¿Cachai ya? Me piqué, ya. Y ahí te creo. Pero es como, ya... Por ejemplo, la muerte de los padres, creo que la del hijo, que es un terrible, bueno. Pero... Pero... Es un dolor que nunca se termina. Es lo que dicen, yo no sé. Sí. Pero vas a... 30, 12, narcótica, bueno. Yo creo que deberían nacerla con más fallados. ¿Está bien? ¿Me caché, o no? Como más... ¡Ah! Es loco. Bueno... De hecho, como le... Loco, súper interesante. Como le dice... Sí, pues... Sí, no está bien la propuesta. Súper interesante un Batman que ya... Que se vaya en su bolón, en su bolón, en su bolón y de repente esté matando gente inocente dentro de su pueblo. ¿Cachai? Porque más... Es loco, es loco, porque loco hace esa volada y es como... Por ejemplo, en Batman 2 plantean la hueá. O sea, el loco... Yo creo que hay muchas líneas. Yo vi muchas líneas como de... Que tocaron igual, por ejemplo... Que pasaron con más piolas. No sé si yo la... Le di... Le di mucha cuerda a la hueá, pero... Por ejemplo, Batman... Eh... Batman, al tener al loco, por ejemplo, al doble caras, ¿cachai? Para que fuera el representante de la justicia. ¿Ya? El loco hacía... Entonces, Batman era lo... Él tomaba el rol de lo que... Barría la basura de forma hostil, pero el loco no lo tocaba, ¿cachai? Ya. Él hacía el trabajo sucio porque era su misión hacerlo. En la vida, ¿cachai? Así como que no... Él hacía lo que tenía que hacer, ¿cachai? Y el puesto del doble cara era lo que tenía que hacer, ¿cachai? Para que no se ensuciara. Porque básicamente el Guasón lo que hizo era quebrar... Iba a quebrar a tres hueones. Al comisionado, a doble cara y a Bartlett. Y el único que quebró fue... Me puedo perder, pero parece que fue a doble cara. Lo quebró. Sí, sí, sí. Y al loco lo cagó y el loco se transformó. Y a Bartlett no lo pudo quebrar, pues. Al final no lo cagó. Igual le quemó a la mina y el loco... Hay una parte que el loco le dice... Eso es lo que tiene el Guasón. Que el Guasón demuestra abiertamente que el loco, por ejemplo, cuando están en la escena del... Cuando están buscando a este guón del alcalde, el doble cara... Ya. No me acuerdo. Me gusta mucho que le diga el doble cara. Está bien. ¿Ah? Me gusta mucho que le diga el doble cara. Al loco. Es como otro nombre. Es dos caras. ¿Túfes? Doble cara, está bien. ¿Túfes? Ah, doble cara, sí. La weá es que... La weá es que... La weá es que el Guasón hace... Le dijo... No la de tirar. Sí, la tío. Anda, po. Y el loco hace la weá, po. Es un guasón que no te amenaza, pero el loco hace la weá. Hace muchas weá. Hace. Entonces... Y eso con Batman, pues. Lo voy a hacer con Superman. Hasta la próxima semana con Superman. Batman y Superman. ¡Gracias!